El Consejo Directivo Central, el CODICEN, está trabajando para crear el bachillerato interdisciplinario general, que es un bachillerato que va a diferir mucho del actual bachillerato. Ya no van a estar las tradicionales orientaciones que tenemos hoy humanístico, científico, biológico y artístico, sino que va a haber un bachillerato unificado que va a tener un cuarto y quinto año en común y en el último momento una especialización según se ha informado. Para hablarles de este tema que desde el gobierno, desde el CODICEN, se plantea como una necesidad, pero ha recibido algunas críticas desde el ámbito sindical y desde otros ámbitos, estamos con, en el estudio ya está presente con nosotros, Adriana Aristi Muño, Directora Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Hola. Muchas gracias por venir porque este tema provoca muchas inquietudes en la gente, en los estudiantes, en las familias. Así que bueno, de primera mano queremos ver qué están haciendo, cuál es su sentido, por qué han decidido hacer este cambio en el bachillerato. Bueno, muy bien. Estoy realmente muy contenta de venir a hablar de un tema educativo, o sea, de venir a hablar de un tema curricular que es una de las prioridades que tenemos en nuestra gestión para transformar. A ver, el bachillerato es una de las cosas que vamos a transformar, pero no hay decisiones cerradas. Esto que se ha difundido son más bien recomendaciones que han hecho las autoridades. Se ha elaborado una circular que las autoridades redactaron con algunos acuerdos sobre lo que va a ser la reforma curricular. En realidad, lo que va a ser el bachillerato todavía no está cerrado. Recién estamos lanzando primeros grupos de trabajo para la reforma curricular. Creo que ustedes deben conocer la hoja de ruta, que es un documento que establece bien el cronograma de etapas que se van a ir cumpliendo, los diferentes actores y grupos que van a ir participando. Y recién ahora estamos empezando con lo que se llama el grupo de marco curricular, que es el grupo que va a establecer cuáles van a ser los grandes lineamientos de esa reforma. ¿A qué competencias vamos a apuntar? ¿A qué resultados? ¿A qué resultados de aprendizaje? ¿Qué progresiones de aprendizaje se van a hacer desde que el niño entra en la educación obligatoria a los tres años hasta que termina en la educación media superior? Entonces, el bachillerato es la última parte de eso. Entonces, primero empezamos por lo que podemos llamar el gran paraguas, que es ese marco y esas competencias generales, y después vamos, digamos así, bajando eso a los niveles anteriores de educación. Entonces, lo que se ha dicho es, el bachillerato va a tener una transformación, sí, porque la necesita, porque está mal, porque, como ustedes saben, el bachillerato es, o el último tramo de la educación obligatoria, solamente lo termina el 42% de los estudiantes que ingresan, lo cual para el país es trágico y, además, es realmente llamativo en la región, porque es un país que, por ejemplo, logramos la mitad o menos de la mitad que lo que logra Chile con una realidad social mucho más compleja. Entonces, el bachillerato requiere transformaciones y, en ese sentido, las autoridades han dado algunas recomendaciones, pero no está nada decidido aún. Pero la currícula para ustedes es un tema central en el tema de la deserción, ¿no? Absolutamente central, porque creemos que con una mejor propuesta curricular los estudiantes van a quedarse más, van a irse menos, van a aprender mejor, por eso es la apuesta de esta transformación. ¿Y por qué consideran que esto está fuera de época ya, el bachillerato como está ahora? Y tan diversificado, probablemente sí. Una de las recomendaciones que hace la teoría curricular hoy es que, cuanto más tarde decide el estudiante, mejor le va a ir. Entonces, nosotros le obligamos al estudiante a decidir en cuarto, con 15 años. Entonces, eso es bastante temprano. Nosotros aspiramos a que tengan que decidir después. Entonces, esta tendencia de un bachillerato general es probable que sea lo que plasme, lo que termine decidiéndose. Pero no hay una decisión tomada todavía. Eso es importante decirlo. Ahora, en otros países, por ejemplo, que usted mencionaba... No, no está decidido. Claro. Usted mencionaba el tema de la realidad de otros países en la región. Por ejemplo, Uruguay tiene una realidad de seis años de primaria, seis años de secundaria con el bachillerato. Y hay otros países que es muy distinto. Por ejemplo, Chile, que usted mencionaba, tiene ocho de primaria. Argentina tiene siete. De hecho, incluso el ciclo de enseñanza media es mucho más corto en otros países. Y se concentra mucho más la currícula, es cierto, que de manera más general y no con una orientación en los últimos años. Eso no se planifica en ningún cambio en ese sentido. Es que, a ver, este esquema que tenemos nosotros viene, en realidad, del año 76. Ha sufrido algunas modificaciones menores. Pero el sistema este de tres, tres, o sea, tres de ciclo básico, tres de bachillerato, viene de esa época. Evidentemente, hay que ayornarlo. Ahora, nosotros, la propuesta, que también las recomendaciones que han dado las autoridades, es que la educación básica comprenda inicial primaria y media básica. Es decir, que haya una cosa más continua. Que esas son las cosas que también sufren los estudiantes. Fíjense que nosotros tenemos porcentajes de repetición en sexto año de primaria, de uno o dos por ciento. Y luego, en primero de media, salta a 18, 20 por ciento. O sea, el niño es el mismo. O sea, el problema es lo que le estamos ofreciendo. ¿Y por qué se decide empezar por el bachillerato? Porque la deserción comienza antes, no comienza... Es que no se decide empezar por el bachillerato. Creo que el bachillerato fue una cosa que emergió en las noticias. O sea, alguien leyó un documento y eso es lo que salió en los diferentes medios. En realidad, estamos empezando desde el principio. O sea, se va a modificar de tres años, o sea, de inicial. Se va a modificar todo. Sí, sí, sí. ¿El sistema de evaluación? Porque ha tenido también algunas ideas en el gobierno pasado. Es que el sistema de evaluación es parte de la propuesta curricular. Entonces, ahí también hay grandes transformaciones. Ya sea consolidar la evaluación formativa, que es una de las cosas que más retroalimenta la enseñanza. Es decir, aplicar evaluaciones permanentes, que el maestro decide o el docente decide cuándo lo hace, que retroalimenta directamente a cada niño, a cada estudiante, cómo le está yendo. Entonces, esa evaluación formativa, por oposición a la sumativa, que es la que haces sumando al final de cada ciclo, es la que te va dando regularmente, en tiempo oportuno, cómo intervenir. Ahora, ¿qué es lo que se está construyendo en este proceso que arranca, según el cronograma que ustedes tienen previsto, que arranca la discusión este año sobre el marco curricular? ¿Y qué es lo que ya está decidido? Porque justamente, sí, es verdad, a través de las noticias parecía que había algunas cosas que ya estaban muy claras. Por ejemplo, respecto al bachillerato, que hasta quintos fuera, digamos, algo general y los énfasis aparecieran en sexto. ¿Eso, por ejemplo, ya está decidido o en realidad es una idea y se va a seguir discutiendo? Eso es una recomendación de las autoridades. Es una recomendación que evidentemente se toma muy en serio, pero que además ahora viene todo un proceso de construcción y de consulta, que va a ser una de las ideas que van a estar ahí sobre la mesa. Las autoridades del Codicen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el énfasis cómo se aplicaría? O sea, ese énfasis del cual se habla en sexto, ¿ya tienen algo también diseñado o ideado o no? No, no, porque entre otras cosas vamos a consultar las autoridades de la enseñanza terciaria, o sea, a los universitarios, a los académicos, a las autoridades de la UDELAR y las universidades privadas. Vamos a consultar a los empleadores, vamos a consultar a los sindicatos, vamos a consultar a los docentes, a los directores, a los estudiantes. Entonces, ahí hay mucho para recoger, para tener en cuenta. Porque también hay un tema, la orientación que uno elegía antes, también eso condicionaba después la carrera que uno iba a estudiar, porque muchas de las carreras que existían estaban también determinadas por, o se exigía determinada orientación. Eso también ha ido variando en los últimos años, ya muchas carreras no exigen, no importa. Es verdad, es verdad. Claro, pero hay algunas que obviamente sí, por ejemplo, medicina con biológico. Sí, bueno, lo que decía Robert Silva es que el 60% de las carreras, por ejemplo, de UDELAR no exigen ya un bachillerato definido. Dentro de las cosas que decía Nicolás, las recomendaciones que se han hecho justamente es ese sentido de abrir un poco, ayudar a los estudiantes a una navegabilidad y una flexibilidad mayor. ¿Qué va a pasar con...? Que no te encajonen de entrada y ya no tengas retorno. Claro, exacto, no te vas a volver para atrás. Exacto, sino que puedas correrte a un costado y seguir en una, digamos, en un carril lateral. Claro, claro. De confirmarse este rumbo, ¿qué pasaría con los docentes que dan materias que son propias de alguna orientación y que, bueno, entonces no tienen mucha posibilidad de que entren en ese ciclo común, digamos? Son materias que parecerían tender a desaparecer. A ver, una de las cosas que también tenemos como un principio de la reforma es que no se afecten derechos laborales, es decir, que los docentes, todos retengan su condición de docentes. Y habrá que trabajar mucho para hacer una reingeniería para que ningún docente pierda el trabajo, evidentemente. Pero ¿hay alguna materia que ya se sabe, por ejemplo...? No, no hemos hablado de materias, nada. Porque en realidad lo que se empieza es por competencias y habilidades a las que hay que llegar, después resultados a los que hay que llegar y recién después, ¿qué contenidos contribuyen a esos resultados y a esas competencias? Y recién ahí empiezas a hablar de asignaturas. Lo que pasa es que me hace acordar un poco, vuelvo muy atrás en el tiempo, aparte de la reforma de Rama, que juntaba materias, que era un objetivo que se veía como loable y positivo, pero luego no había docentes que pudieran dar esas materias que reunían dos o tres conocimientos, es decir, era muy positivo, inteligente, loable, lo planteado, pero luego fracasaba por no tener el material humano exacto. Sí, bueno, es algo bien importante lo que estás diciendo, porque en todo proceso hay que tener en cuenta esas cosas, positivo, inteligente, loable, pero practicable, implementable. Entonces ahí justamente hay que trabajar con lo que se llama el desarrollo profesional docente, trabajando con los docentes que están ahora en servicio y con la formación docente inicial para hacerlo esto sinérgico con la transformación curricular. No puede ser que el currículum diga una cosa y formación docente siga formando docentes para otra cosa. Y ahí hay un trabajo conjunto que ya está en curso. Está en curso, o sea, ustedes ya están en contacto con... Sí, claro. Por ejemplo, de FENAPES en los últimos días surgieron algunos cuestionamientos a esta iniciativa. Sí, claro, porque en realidad como se dio una punta de una cosa mucho más compleja, hay que decir todo lo que hay debajo. Claro, ahora ustedes están planificando esto para este gobierno, ¿no? Sí, sí. Nos va la energía y la perseverancia y la paciencia y todo lo que hay que tener para esto porque es muy complejo. O sea, porque es un proceso largo igual, ¿no? O sea, es complejo. No me lo imagino en un año. No. Como usted está mencionando, van a tener que ponerse de acuerdo con muchas áreas, con la universidad, con los docentes, con las autoridades. Y, bueno, para llevarlo a la práctica después, tampoco me imagino que se puede implementar de un día para el otro. No. Quizás tengan que desarrollar algún plan piloto. Tenemos grupos de trabajo con integrantes de los diferentes subsistemas. Eso ya hace que dialoguemos gente que estamos en diferentes lugares. Gente de primaria, de secundaria, de UTU, de formación docente. Tenemos un grupo coordinador de la reforma, un grupo logístico, eso está en la hoja de ruta. Y, además, tenemos hitos. Entonces, en cuanto tú decís, bueno, ¿cuándo se va a implementar? La idea es que en el 2023 ya tengamos planes y programas listos en algunos grados. Es decir, no empiezan todos los estudiantes con la reforma. Empezarían, porque todo esto es condicional, en todos los tramos de educación inicial, en primero y en cuarto de escuela, en primero y en cuarto de media. Después, el año siguiente, segundo y quinto. Y después, tercero y sexto, y ahí completamos. O sea, que esto se basta en la siguiente administración. Claro, claro. ¿El intercambio de los docentes en qué marco sería? ¿Sería a través de las ATD? ¿Sería a través de otro ámbito? De varias maneras. Hay una consulta tipo cuestionario, encuesta, ahora en lo inmediato, una consulta inicial. Y después están las ATD, que es preceptivo consultarlos cuando hay un cambio de planes y programas en cualquier administración. Y en esa consulta, ¿qué les preguntan? La que están haciendo ahora, por ejemplo. Me imagino que muchas cosas, pero... Muchas cosas interesantes. A ver, ¿qué son las cosas de ahora que les parece que son adecuadas? ¿Qué son las cosas del currículum actual que quisiera modificar a los docentes? ¿Para qué competencias y para qué perfiles queremos enseñar? ¿Para qué tipo de estudiante queremos enseñar? A los estudiantes. ¿Cuáles son las cosas de la propuesta actual que les interesan, que les gustan, que les sirven? ¿Qué cosas cambiarían? O sea, a todos los actores pasan las mismas cosas. Y además tenemos ahora un grupo de lo que llamamos referentes, que son referentes de la vida del país, sindicalista, científico, psicólogo, etc. Que por ahora queremos preservar un poco la identidad porque queremos trabajar muy debajo del radar. Y hemos tenido unas reuniones buenísimas justamente sobre eso. Tratando de, con diferentes cabezas y experiencias y trayectorias, preguntarles, ¿cuál es el país que queremos tener dentro de 15, 20 años? Ese país que nos imaginamos, más poblado, más integrado, porque uno siempre quiere algo mejor. ¿Qué son las cosas que se dicen? Bueno, ¿qué educación necesitamos? ¿Qué cosas tenemos que poner en juego para llegar a ese país? Y realmente son cosas muy, muy gratificantes. Porque hay mucha gente que quiere cambiar la educación. Y que la quiere cambiar ahora. ¿Cómo se procesa esa masa de información enorme? Porque si le van a preguntar a todos los estudiantes, todos los docentes... Bueno, a ver, a muestras, vamos a hacer grupos de discusión. Es un desafío integrar toda esa información, ciertamente. Sí, claro. Bueno, es parte de nuestro trabajo. Porque aparte, por lo que veo, son preguntas abiertas. Digo, no, no, también no es... No, hay preguntas cerradas también. También es cerrada. Preguntas cerradas, sí, sí, sí. ¿Y se van a tomar en cuenta experiencias de otros países, como usted mencionaba al principio también? Sin duda. Para aplicar acá. Sí, porque en los grupos técnicos que tenemos, hay mucha pedagogía comparada. Es decir, todo lo que se ha hecho en América Latina hace poco. Hemos estudiado mucho la reforma ecuatoriana, la reforma peruana, lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Brasil, que tiene un ensino elemental que integra la educación media básica. Estamos mirando mucho los países escandinavos, que siempre son una referencia, por las cuestiones sociales que logran, a través de la educación, que se han propuesto cambiar sus sociedades con la educación, y lo han logrado. O sea, que esos son ejemplos que realmente son para tener en cuenta. Decíamos recién, este proceso consultivo y de construcción del marco curricular está recién empezando. De todos modos, hay sí, por lo pronto, algunas solicitudes de parte de las autoridades, como por ejemplo, esto que mencionábamos del cambio en el bachillerato y el bachillerato diversificado. ¿Qué otros puntos ya están requeridos por las autoridades, que ya sabemos que más allá de que se está construyendo este proceso, ya hay algunas cosas que van a ser más o menos? Bien, por ejemplo, que sea un currículum orientado por competencias, que haya mayor flexibilidad y navegabilidad, lo que decíamos antes, para evitar esa rigidez y darle al estudiante más opciones y más fluidez en el transcurso de ese currículum. Que la educación media no sea tan diferenciada la general de la técnica, que la general tenga más elementos técnicos y tecnológicos en un mundo que lo requiere. Claro. Que haya más elementos digitales, la educación híbrida, que es algo bien importante hoy y va a ser para siempre. Se le iba a preguntar si se está planificando un mecanismo también. Sí, estamos trabajando con Ceibal mucho. Es más, a este grupo inicial que está empezando a elaborar el marco, estamos aplicando algunas técnicas como el pensamiento de diseño, el design thinking, justamente para pensar fuera de la caja o salir de esa cosa de que reformar un currículum es volver a hacer los planes, sino pensar las cosas desde otro lugar. O sea, que estamos trabajando mucho con cuestiones digitales, multimedia, de diseño, tratando justamente de integrar todos estos desarrollos en la ANEP. Claro. ¿Y cuánto se toman en cuenta, volviendo al tema también de las comparaciones internacionales, regionales, cuánto se toman en cuenta el desempeño en las pruebas PISA, que siempre genera tanta crítica, muchas veces tanto cuestionamiento, tantos replanteos, muchas veces. Es que para eso están. Claro, exacto. O sea, las evaluaciones están para mirarte en el espejo. Claro, pero las pruebas PISA son pruebas de la OCDE, no hay que olvidar eso también. No, está bien, son pruebas de la OCDE, pero se aplican en todo el mundo y además hay traducciones locales. Nosotros tenemos un equipo PISA que revisa los cuestionarios y trabajan las traducciones y demás. Ahora, nosotros tenemos en PISA, y eso es uno de los objetivos que nos hemos propuesto para la administración, mejorar, tenemos debajo de los niveles de competencia, de los umbrales mínimos de competencia, 42% de los estudiantes de 15 años en lectura y 50% de los de matemática. O sea, tenemos un país en el que los estudiantes de 15 años no tienen los umbrales mínimos para manejar matemática en un mundo tecnológico, híbrido, todo lo que quieran. Entonces, eso para nosotros es un piso más bien sumergido, subterráneo, que tenemos que subir. Y parte de las metas que nos hemos propuesto en la administración, además de la reforma curricular, es mejorar los aprendizajes. Entonces, por eso tenemos que tomar decisiones pronto y ya, porque realmente eso es lo que queremos hacer. Eso también puede tener que ver con la forma de enseñar, no la forma en la que los docentes se paran frente a la clase. ¿Ahí va a haber algún trabajo puntual? Claro, porque la reforma curricular, lo que uno ve es el cambio de planes y programas, pero la reforma curricular también implica cambios en las prácticas de enseñanza. Es decir, si yo quiero lograr determinada competencia que tiene que ver con que los estudiantes sean más críticos con la información, que es algo fundamental en este mundo, distinguir la información buena de la mala, etcétera. Yo tengo que trabajar con información y tengo que plantearme como resultado en la evaluación cuestiones que tengan que ver con la información, porque a veces lo que nos pasa a los docentes, y me incluyo, es que nos proponemos un objetivo, digo, quiero que mis estudiantes sean más críticos y después cuando les planteo la evaluación, les hago repetir contenidos, yo tengo que ser coherente con la competencia que quiero lograr, entonces ahí entra la evaluación. Si yo quiero que sean más creativos, tengo que poner una evaluación que apunte a la creatividad, no a repetir contenidos. A memorizar. A veces no nos damos cuenta, porque hemos sido formados en otro paradigma. ¿Falla de alguna forma la evaluación de los docentes? Por ejemplo, las inspecciones que van a las clases, miran en general, ¿eso está fallando de alguna manera? Hay de todo, hay de todo. Hay inspectores que están bien formados y que justamente retroalimentan la práctica del docente y le dan elementos para mejorar esos elementos que estamos diciendo, y hay inspectores que de repente fiscalizan, o sea, simplemente cumplen con un formato, y también hay mucha necesidad de inspectores, o sea, tenemos falta de inspectores, sobre todo en media, en UTU, por ejemplo, en UTU no hay inspección de inglés, eso es algo que hay que... A ver, en este mundo, en la educación técnica, inglés es fundamental, eso es una cosa que viene de antes y que hay que solucionar, hay muy pocos inspectores en secundaria también, entonces, los docentes están muy solos. Me creo con algo que usted decía recién, que... Perdón, Pablo, que era sobre el tema de que los niños son los mismos, pero que se nota un desempeño en primaria y cuando pasan también a enseñanza media hay muchas veces cambios en repetición, en notas insuficientes y demás y ahí quizás el problema puede llegar a ser en el tema de la transición del cambio de primaria a secundaria y cómo se aborda desde el ámbito docente, desde el seguimiento, eso es algo que también están evaluando. Julio Castro, en 1949, ya lo decía y la verdad me da vergüenza porque en 1949 estamos en el 2021 y no hemos sido capaces de resolver eso. Lo que se llama el interciclo es un tema muy preocupante, por suerte el sistema montó en la administración anterior, lo que se llama el sistema de protección de trayectorias educativas que es algo que se hace cargo de esos temas de la predisposición al abandono o el riesgo de abandonar, entonces se identifica a los estudiantes como una serie de indicadores, salta unas alertas en los centros educativos y los centros educativos con dispositivos territoriales que tenemos funcionando son los que van a buscar al estudiante que se desvinculó o son los que tratan de que el chiquilín que todavía está en el centro educativo no abandone. Entonces ahí hay una preocupación justamente por la trayectoria que es uno de los ejes de esta administración también. Para que haya esa continuidad, ¿no? Claro, claro. Genere ese quiebre. Otra vez, ¿de qué te sirve tener buen acceso como hemos mejorado mucho el acceso si luego en la educación media superior termina el 42%? Ahora, en todos estos años capaz que me equivoco pero creo que había proyectos en secundaria en licencia media pilotos con otro tipo de currícula y trabajando por proyectos en vez de por materia que ha hecho una evaluación ¿han servido de algo esos proyectos? Muy buen punto, han servido mucho el plan 2009, el plan 2012, el plan 2013 y la propuesta 2016. Sí, tienen propuestas bien diferentes, es semestral, es por proyectos con otro régimen de evaluación, el estudiante es tenido en cuenta en la evaluación, son muy interesantes. Pero ahí va. Sí, y tienen evaluaciones del INED y tienen evaluaciones muy buenas. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que son focalizados a poblaciones. Bueno, pero por eso, como se hacen planes pilotos y funcionan, uno espera que después eso se amplíe. Sí, los estamos teniendo en cuenta, por eso los tengo tan presentes. Ajá, y tienen menos deserción, tienen mejor resultado. Tienen mejores desempeños porque tienen en cuenta justamente los problemas de esos estudiantes que algunos son para mayores de 21, otros son para mayores de 15, estudiantes de extraedad que han tenido que desvincularse por diferentes circunstancias, entonces se les tienen en cuenta esas características. Ya que sea semestral, los ayuda mucho. Parece una cosa menor, pero no es menor. Es empiezo y termino y me evalúan en esa semestralidad y luego empiezo, o sea, sigo o no sigo, o sea, es mucho más flexible, otra vez, la flexibilidad curricular. Claro, que eso es algo que también se ha notado que hay que mejorarlo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Hay que tener que ser muy estructurada. Cuando tú mirás otros países, lo que ves es una, a ver, una capacidad de entender la circunstancia del estudiante mucho mayor. Embarazo, adolescente, deportistas, extraedad, son, a ver, son todos estudiantes. Lo que pasa es que el Uruguay siguió pensando durante muchos años en una especie de estudiante medio, lo normalizó, entonces, prescribía para la punta de la curva, pero todos los que estaban en las otras puntas no lo han tenido en cuenta, es decir, diferentes, minorías, características especiales, circunstancias, fracaso, todo eso, bueno, esos programas, creo, apuntan a respetar eso. Así que el plan que se viene, de algún modo, puede parecerse más a alguno de estos proyectos pilotos. El plan que se viene tiene mucho de eso, sí. Directora, también, perdón, respecto a esas evaluaciones semestrales, por ejemplo. ¿El qué, perdón? También respecto a evaluaciones semestrales. Puede ser, sí, sí, claro. En ese sentido, ya se parecería más a lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo universitario. Sí. Y aprobación por proyecto y no por materia también. Sí, la enseñanza basada en proyectos o la enseñanza basada en problemas, que son dos de las grandes tendencias didácticas, curriculares actuales, son dos de las cosas que más nos mueven en ese sentido. Porque las competencias, los proyectos, el trabajo integrado, interdisciplinar, son de los lineamientos que estamos realmente teniendo en cuenta. No, la última, porque habló recién del inglés y también habló de que tenían presente lo que hizo Chile, lo que hizo Brasil, lo que hizo Ecuador, lo que hicieron... Perú. Chile también, hace un tiempo, recuerdo, no sé cómo le ha ido, capaz que vos sabés, Nacho, se había propuesto el objetivo de ser un país bilingüe. Es verdad. No, todavía le falta. Todavía le falta. Están avanzando en eso. Bueno, a nosotros nos falta... Es uno de los debes que se plantea siempre allá en Chile en materia educativa. Pero a nosotros nos falta más, ¿no? Nos falta más que a Chile. Y nos vamos a proponer avanzar fuertemente en ese sentido. En este momento tenemos un plan para desarrollo del inglés con el director de políticas lingüísticas del CODICEN justamente para mejorar sobre todo el inglés en la escuela. Porque tiene que partir de muy joven. Exactamente. Y nosotros empezábamos con el inglés en la media. Claro, sí. Entonces, todo el tema de Ceibal. El Ceibal está ayudando, ¿no? Porque hay... Un programa que se llama Inglés sin límites que se desarrolla en escuelas rurales y en escuelas alejadas que no exige conectividad. Es decir, hay mucha cosa en marcha. Y se está tomando en cuenta en alguna medida el tema, sobre todo quizás para primaria también, pero para la enseñanza media porque me refiero a gente que ya atravesó, a estudiantes que ya atravesaron el proceso de primaria, el tema de la inmigración en nuestro país que es un fenómeno creciente en los últimos años para mi gusto muy positivo. Pero que hay que considerar a esos alumnos que vienen de otra realidad, de otra cultura, a insertarse en una educación como la de Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que ahí la educación pública uruguaya tiene una muy buena tradición y se han hecho muy buenas cosas, tanto a nivel de primaria como de media y por los resultados que se ven y les está yendo muy bien a los migrantes. Lo que tenemos de investigaciones, las investigaciones que también hay tesis y trabajos académicos sobre eso, están haciendo una buena labor de integración porque es parte de la muy buena tradición de la educación uruguaya esa integración social. en realidad es de donde venimos. Claro, del país como tal. Claro, pero ahora nos llama la atención porque vino de manera más condensada, pero es de donde venimos. Y enriquecen también al sistema, ¿no? Sin duda. Es maravilloso. Y a la sociedad. En cuanto a la integración, también hay un tema en el que la educación en general en nuestro país falla siempre que es en la inclusión de personas con distintas condiciones. En la escuela, en el museo, en la universidad. falla desde el arranque, falla desde que un niño empieza a presentar algún tipo de cuestión que sale un poco de lo que se espera. De la norma. De la norma. Usted hablaba hace un ratito del tema de la normalización. ¿Hay algún plan para trabajar en eso? Porque hoy hay un montón de niños que por tener alguna condición diferente no pueden acceder a la educación como corresponde, ¿no? Hay niños que la escuela dice que es una escuela inclusiva y lo sientan ahí y bueno. Sí, sí. Hay muchísimo Hay una diversidad enorme de... La educación inclusiva es un paradigma que hoy día impera en la educación que es todos los niños pueden aprender solo que de acuerdo a su condición y a su ritmo y eso desafía mucho al sistema educativo porque realmente el sistema educativo es una cosa que normatiza, que normaliza, que estandariza. Entonces, a ver, ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Están las escuelas especiales, está la integración en las escuelas comunes, están las escuelas Mandela, están los liceos Mandela, es decir, hay opciones, pero la verdad tenemos todavía muchísimo camino por recorrer. Tenemos una serie de indicadores en nuestro plan de desarrollo educativo, de metas, de seguir incorporando, de mejorar la incorporación, la integración, pero todavía, como tú decís, nos falta bastante, ¿sí? Ahora tenemos un plan piloto en dos centros de primaria, dos centros de media y dos centros de formación y educación justamente para aplicar una metodología de trabajo a partir de uno de los grandes popes mundiales que es Mel Einskow de la integración, de la inclusión y bueno, estamos viendo justamente unas metodologías especiales en esos seis centros con una investigación a lo largo de monitoreo y evaluación para llegar a algunas conclusiones. Es un proyecto corto justamente de que queremos sacar conclusiones rápidas para lo que queremos mejorar. Pero a grandes rasgos ¿cuál es el diferencial de ese proyecto? Ah, el diferencial del proyecto ese tiene una serie de paradigmas de enseñanza, de estrategias de enseñanza en el aula que son mucho más, digamos, a medida del sastre, o sea, muy a medida que lo que tenemos en la... Pero con el concepto de inclusividad o... De inclusión, de inclusión, sí, sí, con inclusión pura y dura, o sea, con inclusión verdadera, no como ella dice, dejados, porque la verdad, es muy difícil trabajar, yo también soy docente y cuando tú tenés estudiantes muy diferentes, tenés que elaborar estrategias diferentes y eso te desafía todo el tiempo, entonces tenés que estar formado para eso, tenés que tener capacidades. Claro, eso, falta formación o faltan también recursos humanos porque también muchas veces es entendible que en un aula si hay diferentes circunstancias entre los estudiantes podría ser bueno tener dos docentes o alguien que ayude, que colabore. Claro, ojalá, bueno, parte de... Lo que nunca puede ser bueno es que un niño sea sin el derecho de... O que quede aislado del resto... No, horrible, por eso digo, por eso digo, hay mucho por hacer un poco lo que decía Leonardo antes, o sea, puede ser una idea genial, fantástica, muy loable, pero después tenés que trabajar para que eso sea aplicable. Y en la educación inclusiva nos ha pasado un poco eso. ¿Son partidarios de que la información, los padres, las familias, la ciudadanía tengan la información de cómo le va a cada centro educativo? Porque hay planes pilotos, hay algunos lugares que trabajan de otra manera, que la gente pueda saber cómo le va para saber cómo está el Liceo, la escuela a la cual van sus hijos? Qué tema. Qué tema. Otros países lo han hecho. Es verdad, es verdad. En Uruguay todavía seguimos protegiendo a cada centro en sus resultados. Es una discusión abierta. Hay todo tipo de opiniones, hay dos opiniones, que sí, que no. Hay argumentos para los dos lados. ¿De qué piensa? Yo pienso que, a ver, hay que trabajar para la liberación de los resultados. Hay que formar, hay que preparar, porque si no se cae en la estigmatización. Entonces eso no lo queremos. Creo que a la larga y en un proceso de tiempo debidamente preparado sería muy bueno. Nosotros acá somos periodistas, creemos que la gente tenga información siempre hace mejorar el sistema. Me imagino. Es un paradigma que yo comparto, pero también digo, conociendo algunas experiencias, negativas, de como se dicen efectos nefastos o efectos secundarios muy negativos, que eso puede ser muy dañino. Entonces creo que hay que ir con cuidado y hay que prepararlo. Como la descentralización también. A ver, cuando uno dice descentralización en Chile, bueno, cuidado con la descentralización. Yo soy partidaria que se le dé autonomía a los centros educativos, sí, pero hay procesos de descentralización mal hechos que terminaron provocando más inequidad, porque se dejó algunos centros muy librados a sus condiciones y sus condiciones eran muy pobres. Entonces, hay muy buenas intenciones en política educativa, pero hay que aplicarlas muy bien. Quizás un punto intermedio entre la opacidad que hay hoy, porque es muy grande, y liberar toda la información de golpe que quizás pueda tener efectivamente. Por eso digo que hay que prepararlo, de repente un proceso gradual donde tú vas, por ejemplo, liberando resultados por regiones, porque hay resultados regionales, por supuesto, o sea, tú puedes agregar o desagregar como tú quieras, tenés resultados por unidades y los vas agregando, pero hay que preparar sobre todo la opinión pública a los colegas de ustedes, a manejar la información con responsabilidad, porque digo, también hoy en las redes se agrede mucho, es muy complejo. Aristimuño, para ir cerrando ya que se nos terminó el tiempo, y no me gusta sacarla del tema educativo concreto, pero para saber en lo que refiere a esta reforma que están planificando, ¿qué esperan ustedes en el vínculo con los sindicatos docentes, por ejemplo? Una pregunta que le hacíamos a Robert Silva hace poco cuando estuvo en el programa es si la relación está cortada, es compleja, se nota que hay rispideces, ¿ustedes anticipan un diálogo cortado, difícil, para esta reforma? Anticipamos mucho diálogo, por supuesto, muchísimo diálogo, porque además creemos que tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de los docentes del país, entonces los sindicatos son una parte de esa realidad docente, los sindicatos son actores muy relevantes, pero en realidad los sindicatos están para trabajar en las condiciones de trabajo de los docentes, es decir, hay una esfera que es propia de los sindicatos y después hay otra esfera que es la ATD, que es donde está la discusión técnica para la reforma, entonces sí que apostamos al diálogo, pero también el diálogo no puede ser eterno, no podemos vivir en una eterna especulación y deliberación, tenemos que tomar decisiones y en realidad creemos que estamos para tomar decisiones, entonces diálogo y toma decisiones. Y usted dijo también que la idea es que no se pierdan beneficios laborales con estas reformas. Sí, bueno, eso es uno de los grandes lineamientos que tenemos por delante porque es importante decirlo y es importante hacerlo. Claro, bien. Muchas gracias. Adriana Distiguño, directora sectorial de Planificación Educativa del Codiciano, muchas gracias por esta entrevista, fue clarificante, vamos a seguir muy atentamente. Me alegro mucho. Ha dicho un montón de cosas hoy que son también una manifestación de muchas buenas intenciones que esperemos se puedan concretar y se pueda avanzar porque en el tema de la educación se ha hablado mucho en los últimos años y poner en práctica planes para mejorar se ha hecho muy difícil muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a seguir con mucha atención en el proceso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos adelante con otras noticias, Nico.